Todo el silencio en la madrugada Y yo aferrado estoy a mi almohada Pensando estoy, pensando en ella Mujer hermosa y sofisticada La quiero tanto aunque está casada Yo solo soy, amante de ella Con la tristeza profunda que me dejó No puedo conciliar el sueño bendito Y mientras me desvelo Quizás ella estará En brazos de su esposo Dándole otra oportunidad Después que tanto la engañará La luz del sol llega a mi ventana Y espero el día por su llamada No sé si hoy, tal vez mañana Duele el orgullo y resiente el alma Quererla tanto a cambio de nada Le ruego adiós por olvidarla No sé dónde está mi orgullo No sé dónde está mi honor Con tanta mujer en el mundo Y yo mendigando amor No así es lo que no es tuyo Mi padre me lo enseñó Y hoy siento un dolor tan profundo Que su palabra yo vuelvo y escucho Amante de ella Que triste mira, pero que triste Que mi condición Y por olvidarla Se rinde paño de lágrimas Mira, yo esperando su amor Amante de ella Pasan las horas, los días monina Mira, y el teléfono no sonó Y por olvidarla Y jugando conmigo la doña Pasa el tiempo cometiendo traición Música Y como arañas en un piano Álex Estela Oye Llegó Uruguay Amante de ella Con tristeza y dolor Y por olvidarla Yo le pido, yo le ruego a mi Dios Amante de ella No quiero ser, no quiero ser Y por olvidarla Porque soy plato de segunda mesa Y solo me quedaré Y por olvidarla Como lo dice Pedro Cruz Dame, dame, dame tu amor mamacita Y por olvidarla O rompeme el corazón Regreso a la tierra mía Buscando tranquilidad Buscando tranquilidad Regreso a la tierra mía Buscando tranquilidad Aquella que un día perdiera Cuando me fuera Pa' la ciudad Pa' la ciudad Aquella que un día perdiera Cuando me fuera Pa' la ciudad Y mi corazón se agita Cuando repica el campaná De la iglesia allá en el pueblo Ni el parque Ni el parque que al frente está Allí me espera mi viejo Mira y sonríe al verme llegar Se mira el paso del tiempo Se mira el paso del tiempo En su cabello y su caminar Y me aferro a mi caballo Cojo el camino Cojo el camino en zarzal Cruzando por la quebrada Subo a la loma del patanal A lo lejos se ve el rancho Se oye las mirlas cantar Y siento el olor de vaca Brisa de albahaca en el mortiñal Ay pero al llegar No encuentro a mi viejecita Y sola está la casita Abandonada al azar Me pongo a pensar De que me valió el esfuerzo Que me gané yo con eso Si ya mi vieja no está Ay mamá Ay papá Mira como son las cosas compa Que mira como son las cosas camarada Buscando prosperidad me fui de mi tierra Mi madrecita triste como llora Y al que regreso dice mi viejo Que agonizando ella me llamaba Y esa es la pena que llevo en mi corazón Oh 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 Ay mamá, ay mamá Ay que dolor, que dolor, que pena Y yo muy lejos en tierra ajena Ay mamá, ay mamá No pude despedirme, no pude verla ni tan siquiera Ay mamá, ay mamá Y vuelvo con mis manos, vacía como me fuera aquel día Ay mamá, ay mamá Está escrito mi hermano, no solo de pan vive el hombre Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Olvídese del caso Maruca Que no es una entrañada más Olvídese del caso Maruca Que no es una entrañada más Olvídese del caso Maruca Que no es una entrañada más Olvídese del caso Maruca Que no es una entrañada más Olvídese del caso Maruca ¿Quién te dijo a ti mamita que tú no eres bonita? Tú ves Olvídese del caso Maruca Maruca yo te vi bailando al sol de la luna Tú lo ves Olvídese del caso Maruca Ay que por eso tú me tienes loco Régete loco loco tú ves Olvídese del caso Maruca Maruca, Maruca, Maruca Maruca Siempre serás Maruca Siempre serás la reina de todo mi querer Siempre serás Maruca Me encanta tu caminar mamita Te juro que me gusta, me gusta Siempre serás Maruca Maruca De esa cosita rica Dame que me gusta Maruca Te serás Maruca Maruca Mírame Maruca Entrégame tu querer Y este es su conjunto Agüe Oye que te pasa Maruca Dime que te pasa, que pasa Maruca Que es lo que te pasa Maruca Que tú eres una mujer hermosa Y lo digo como es Pídese del caso Maruca Que no es una hembra y nada más Música 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 Betón Giraldo Esta es mi tierra Yo soy bordeño, yo soy sureño Y en mi cantar Vengo de una tierra preciosa Donde se vive y se goza Donde la brisa suave trae del valle Un olor a café Un olor a sandía Y agua rato de caña Aquí el que llega se amaña No, 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 mi voz no te engaña Se escucha allá en el sendero Un canto por la mañana Esa es el agua del río Esa es el agua del río Que baja por la montaña Música Siento el orgullo de haber nacido en este lugar Mi alma vibra y suspira Cuando a lo lejos se mira Aquella lucecita que en noches tan lindas Yo he visto ha llegado Yo quiero volver al bordo Recorrer sus callecitas Calle nueva, puerto nuevo Y mi lindo barboita Que Dios bendiga a mi pueblo Y el cerro que lo vigila Lindo valle de patria Con tu río majestuoso Por ti yo estoy orgulloso Por donde quiera que voy Música Oye Mr. Salsa El Salsa Gaster de Perú Música Pero que mira, mira, mira Mírame compay Escúchame compay Música Es una tierra maravillosa Mira como esa bondad Música Cuando llegues allá Mamacita rica Tú vas a gozar Con mi Yo soy conté Para que baile, para que goce Pa' que vacile mamá Música Música Yo te lo digo Yo soy Borteño Yo soy Borteño Que humildemente trabaja Mira en los campos Yo soy Borteño Que piedra sentada Patria galinda Es el extremo Yo soy Borteño Borteño, rupero Borteño, rupero Borteño, ruperito Yo soy Borteño Yo soy Borteño Que son jardines Mujeres lindas Mira de buenos sentimientos Música Pero que escúchame compay Dale la mano Dale a tu hermano Mira Borteño De piedra Pero que escúchame compay Pero que me estoy cantando Con sentimientos Pero que escúchame compay Que no me hagan de mirar Que me voy cosita Me voy para el mundo Pero que escúchame compay Pero mírenme compay Que como Hawái No hay ninguno Música ¿Por qué? Miras atrás Y el pasado no olvidas Y sigue adelante Si tanto mal causó Tanto dolor dejó Deja que pase Ahora quizás Ahora quizás En un brazo de otro Estás Y vive tranquila Mientras tú acabas Tu vida Entre bares Y cantinas A llorar Cuando volver A este falso querer Levantate Cobarde No arruines más Tu vida Ay vive 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 y olvida Ya sanarán Las heridas En tu corazón Hay mujeres Como rosas Con espinas Aunque hermosas Que te pueden herir También hay flores También hay flores Flores preciosas Son mujeres Cariñosas Que te harán Que te harán Muy feliz Por eso te digo Vive y olvida No arruines más Tu vida Por un falso amor Dale la cara A tus días Ya sanarán Las heridas En tu corazón En tu corazón Si tanto mal Te ha causado Mulato Mira la falsa Facón En tu corazón Añorando Con volver A este falso Querer Estás Arruinando Tus días En tu corazón También Hay flores Preciosas Son mujeres Que te harán Feliz En tu corazón Cuidado con la confusión Hermano mío Del alma Cuidadito con la indecisión Si te descuidas Te engañas Te lo digo Porque me pasó Cuanto menos lo esperaba Pero dije Yo voy a vencer Empezaré de nuevo Y pa'lante Y ahora que ya pasó Y ahora que ya pasó el tiempo Y desde este momento Con Dios Y pa'lante Pero ahora que ya pasó el tiempo Amará Con Dios Y pa'lante Ahora sí que voy pa'lante Que voy, voy, que voy, voy Que voy, llegó mi oportunidad Ahora sí que voy pa'lante Voy pa'lante Voy pa'lante Tú no te metas Vicente Ahora sí que voy pa'lante Si Pedro Cruz No le hace caso A lo que diga la gente Ahora sí que voy pa'lante Te estoy llamando Para que venga la rumba Buena morena Ahora sí que voy pa'lante Pero que ven y ven Ven, ven y ven Ven y ven A cosa mamá Ahora sí que voy pa'lante Oye, va mi saludo A Carlos Guillermo Barrio León Ahora sí que voy pa'lante Ese mulato echa pa'lante Pa'lante Allí en el Perú Ahora sí que voy pa'lante Porque soy de rato Así soy yo Yo no creo en cuento Lo dice Billo Lo digo yo Que soy de rato Que no me vengan Con tus cuentos chinos En champa y al sol ladrón Porque soy de rato Si yo vengo Con el permiso De mis mayores Traigo señores Este rico rumbo Soy de rato Diagenelio En Dominicana Para que goce negrón Música Ahora sí que voy pa'lante Nena Ahora sí que voy pa'lante Música 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 Música